... Buenos días, soy Cándido G. Blanco, estamos en el concesionario F. Tomé, aquí al ladito del aeropuerto, un evento que ha organizado F. Tomé, para probar los coches eléctricos y vidrios enchufables, aquí tenemos el que voy a probar, el e-Golf, el totalmente eléctrico. Estamos aquí en el interior del e-Golf, el nuevo e-Golf, con 300 km de autonomía, y para que veáis el interior, muy bonito. Ahí tenemos los modos de combustión, freno de mano, ahí tenemos los modos. Vamos a probarlo, y ahora os comento. ¿Eléctricos? ¿Has probado? Tengo uno. Tienes uno. O sea, ya sabes que, como buen manipulador de un coche eléctrico, sabes que te has convertido en un gestor de energía, ¿no? Sí. Tienes una capacidad energética, tienes una capacidad de recuperación energética y tienes unos modos de conducción, con lo cual te tienes que reciclar con respeto a un conductor actual. Sí, eso es una conducción distinta. Normalmente nosotros recomendamos la conducción en ciudad, el eco, con la posición B, de máxima recuperación, porque claro, con unas semanas frenadas, atreveras frenadas, ¿verdad? Sí. Sabes que aquí el freno lo tocas muy poquito, porque con el nivel de regeneración casi te frena, ¿no? ¿El nivel de recuperación este se puede regular? Sí. En ciudad, modo eco, hemos hablado, modo eco y posición B porque son trayectos cortos y máxima recuperación. Sí. Cuando yo salga a carretera, me pondré en posición D, ¿vale? Sí. Y dentro de la posición D, nos pasaremos a normal en carretera. Sí. Tenemos los niveles de recuperación, o bien desconectada, que no va a ser nunca porque tú tienes que ser un gestor y tienes que procurar generar siempre energía. Normalmente en la posición normal trabajaremos en recuperación 1 y cuando veamos una bajada nos iremos a 2 o una frenada y cuando veamos un puerto nos iremos a 3. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque claro, ir con la B sería muy brusco en carretera tener esa retención, no es. Por eso tenemos tres niveles de recuperación o la desconexión. Qué bien, qué bien. Pues cuando quieran, nos vamos. Nos vamos. Cuando está haciendo de mano opuesto, es automático. Vale. Vale. A la B. ¿A la B? A la B. Vale. Porque estamos en Ciudad, ¿eh? Sí. Por eso te he dicho antes. En Ciudad y B. Tenemos Eco Plus. Pero ¿cuándo me pasaría Eco Plus? Me pasaría Eco Plus cuando yo vea que estoy... Eso. Como el teléfono móvil cuando te pasas a... Hostia, que no sé si llego... Que no sé si llego y tal. Que hace el Eco Plus. Nos quita el 50% de motor. Sí. Nos desconecta el aire adicionado. Nos deja solo ventilación. O sea, máxima hora. Ya. Sí, sí, sí. Lo que dicen es producción a vela ya casi. Sí, sí. Exacto, sí. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Y qué batería tiene? La batería... Ahora mismo tenemos 148 kilómetros. Ah, aquí está. Mira, pero mira cómo cambia. 151 Eco Plus. 148 en Eco. Y 143 en normal. Pero sabes que como vamos a recuperar y vamos a hacer cosas... De todas maneras, sí. El coche lleva hechos 160 kilómetros. Tiene 300 de autonomía, pero llevamos hechos ya 160 kilómetros. Y bueno. Le hemos sacado ayer... Ayer no, antes de ayer, perdón. Porque esto es de ayer, los 160. Le hemos sacado 302 kilómetros haciendo test drive ayer. Por aquí... Por ciudad. Sí, por la zona. Vale. Muy bien, muy bien. Pues vamos. Pues vamos. ¿Te aceleran? No, porque se ha apagado. Ah. Tuvimos mucho tiempo. Ah, vale, vale. Pone el READY, ¿no? Tiene que estar el READY ahí. Ahora. Vale, perfecto. Y ahora ponemos... Ahora ponemos la B. La B. Porque estamos en ciudad. Y los dos. Sí, sí, sí. Vale. Vamos allá. Por aquí. Vale. No vienen aquí. Ahí. Nos vamos a la derecha. ¿Qué tienes, un i3? Eh... No, el Opel Ampera. El Opel Ampera. El Opel Ampera. El Opel Ampera. ¿Cuántos caballos tiene el motor de tubo? El motor... Estamos con 130 caballos. 130 caballos. 230 caballos. 290 newtons de par. Uh-huh. Claro. Es mucho par, eh. Los eléctricos ya sabes que, claro. Sí, 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 sí. Es como la luz, on off. Lo tengo o no lo tengo. Sí, es verdad, sí. Este par tendría escrito un motor V8 grande para tener esto. ¿A la derecha? ¿A la derecha? Bueno, estamos en normal, ¿no? Sí. Te lo voy a poner en normal. Uh-huh. ¿Nivel de recuperación? Yo, en carretera, lo llevo entre el 1 y el 2. Ahora tú puedas coger. ¿Vas? ¿Dale? ¿Para tuyo? Es fuerte. Es fuerte el empuje pegado. Claro. Es fuerte. Se nota más que en el ampera. ¿En el ampera? Sí. Por eso te pregunto. Yo ahora llegaría aquí y yo diría, bueno, voy a meterle para el nivel, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como reducir. Sí, sí, sí. Seguimos de frente. Esto está muy bien. Sí, está muy bien porque el otro, si no, se hace muy brusco. Si pruebas un i3, por ejemplo, se hace una manualidad. Sí. 150 de punta. Regio. Sí cambia. Ah, está desconectable. Ah, sí se desconecha. Oh, qué guay. Regio. Sí. Me gusta eso mucho. Claro. Y además la palanca de cambios es súper suave. La ampera es muy dura. Entonces muchas veces, como es tan dura, no la cambias. Al efecto de recuperación. El efecto de recuperación. Pago un 10. Entonces, pues cada vez que la cargas, pues un euro. Yo tengo una tarifa de... Un turno, ¿eh? No, de 12 centímetros normal. Sí. Pago algo normal. O sea, que cada carga es un euro tres. Por ahí, sí. Me encanta. Probé el GTE, pero el pasaje. Sí. Y es lo mismo, pero no lo mismo. Golf. Sí. Sí. Es distinto. Estos son coches para trayectos, como digo, 180. Bueno, llevamos el cristal térmico para cuando, por las mañanas. Estos son los conectores que viene el coche. Por un lado, tenemos el sugo para casa, el cargador portátil. Aquí lo tenéis con el conector Meneques. Aquí tenemos el conector Meneques. El cargador. Aquí tenemos, seguramente, para regular la intensidad de carga. Y luego tenemos el cable directo de Meneques a Meneques. Ahí está. Aquí tenemos trifásica. Este conector tiene trifásica. Porque queremos conectar a trifásica, aquí lo tenemos. Este sería el cargador rápido. ¿Cuánto carga al máximo? 12 horas. 12 horas. 12 horas. 12 horas. 12 horas con el de sugo normal y este 8. Ahí estamos. Aquí tenemos el conector de Meneques y el combo. Para cargarlo en continua, lo hemos cargado rápido. El de arriba sería en alterna. Y luego, aquí lo veis, que tiene la carga continua. Esta es la trifásica y esta es en continua. Vamos a ver el motor. Aquí tenemos el motor eléctrico. Este coche es totalmente eléctrico. La verdad es que la conducción me ha encantado. Está muy bien este coche. Es a tener en cuenta el que con 300 kilómetros tenga de sobra. Y me han podido confirmar y, bueno, no sé si se verá en los contakilómetros. Han estrenado este coche en el evento y tienen más o menos 300, 300 y pico kilómetros. Con un consumo de media de 16 kilovatios. ¿Qué batería tiene? ¿Qué batería tiene? La 34. 34 kilovatios. 34 kilovatios tiene la batería. Un buen coche. Sí señor, me ha encantado. Perdona de 측áñar. Perdona de� 측omilla ha ganado menos un cálculo minado. Perdona de bitte sexy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.